No, mejor no. Esta carrera. Tengo la fortuna de ser tu amigo y para mí eso es un privilegio perrón, mamalón. Eso de las cosas que agradeces a la vida. Y yo bien contento, bien feliz, con salud, que es lo más importante que ahorita en estos tiempos es un lujo gozar de plena salud. Es lo que hay que agradecer a Dios cada camino. Y también hay que esforzarnos por seguirnos dándonos ese lujo, mi querido Pepe. Y ahorita que me hablaba que tenía la suerte de tener la amistad de un grande, pues tienes razón. Un grande, pero de edad. No, hombre, casi semos de los mismos. No, hombre, ¿y para cuándo te hace un muerco? Me acuerdo, Lupe, me acuerdo que yo alternaba con ustedes, con Bronco, cuando en el 7-9 yo ya andaba tirándole trancasos. En aquel entonces, tú no tocabas, nomás cantabas. El baile tocaba mi choche de oro, el baile del choche. Estaba en la acordeón, este, Eric, este, sí, y el teclado, y ralino en la guitarra, y un baterista, no me acuerdo el nombre, pero tuve, desde el 7-9, de ir a saludarte, yo empezaba en aquellos, fue en los pininos, estaba todavía en el 7-9, estaba todavía en la secundaria, en la estudiantina, pero ya había un grupo ahí en la colonia terminal, y tuvimos la suerte de alternar con ustedes, con Bronco. Me acuerdo que fue en Escobedo, en Nuevo León, una boda, una boda, estuvimos por allá. Te digo que somos casi de los mismos tiempos. No, no creo, lo que pasa es que yo creo que tú empezaste muy jovencito allá a rascarle. ¿Y siempre tocaste desde el bajo sexto? No, yo tocaba el bass, yo, en la estudiantina me enseñé a tocar la guitarra, más o menos, y con la raza del barrio, yo soy de la colonia terminal, para todo el mundo que no conozca aquí Monterrey, la colonia terminal es una colonia muy popular, casi en el centro de la ciudad, y salió una camada de músicos muy buenos ahí, enseguida están los pioneros del norte, que es el poder del norte, ahí se hizo la base de los clásicos norteños, entre la terminal y la colonia Lindavista, y ahí empezábamos ahí a, pues con las ganas de buscar chances, buscar el palomazo donde nos dieron oportunidad, y estudiando, y trabajando, y mamá decía, nomás no dejes la escuela, y nomás no dejes la escuela, y así seguí, y así seguí, y afortunadamente, pues ya son 40 años que llevo ahí, pues llevando un pesito a la casa de la música, bendito sea Dios. Fíjate mi Pepe, que pocas personas tenemos esa bendición, como tú y yo, y muchos compañeros más, esa bendición de que Dios nos haya regalado un poquito de talento para sobresalir en esto. Uno empieza como joven, soñando con querer aprender a tocar un instrumento, la guitarra, el do básico, y hay gente que no tiene el talento suficiente para hacerlo, y las casas están llenas de guitarras colgadas. Bendito Dios que a nosotros nos dio la virtud y ese talento de ser muy incisivos y de no desanimarnos y aprender a tocar un instrumento que creo que de alguna manera sin pensar en un futuro se convirtió en una forma de vida para nosotros, y no cualquiera tiene esa bendición. Exactamente, yo creo que yo era muy terco de huerquillo, ahí andaba detrás de mi compadre Pisi, que era el que sabía más tonos, sabía los círculos de do y de sol y de la, y yo me los quería aprender y preguntando, ay, segundo tono cuál es, y así andaba, ay, viene este pinche marrano a poner gordos, hijos. ¿A usted le decían eso? Pues sí, es que estaba en mis kilitos de un padre. Sí, yo sí te recuerdo. En mi vera carne, bendito sea. Entonces, mi papá quiere decir que usted es de los músicos que saben mucho y que le caen gordos a los demás. Bueno, es precisamente por eso, porque usted conoce mucho de eso. Con nosotros, fíjese que era Javier, Javier el guitarrista que decidió retirarse, pero la verdad, a mí no me caía gordo, sino que realmente aprendí mucho de él, porque estar en el estudio y que me esté diciendo, Javier, negro, ande aquí, esta pasadita, y por qué estás tocando este tono acá, se quita más facilito. Y yo decía, chingado, déjame a mí, yo ya lo ensayé así. La verdad, son gente de los que uno aprende y que el egoíno no existe en sus vidas y que comparten su conocimiento. Como te digo, mi músico, el músico de Bronco, el de tonos, el de todo ese tipo, es Javier. Y más o menos tenemos cosas muy similares. Hay que aprender todo de todos y estoy seguro que se hubiera aprendido bastante de ti, igual que todos tus compañeros. Yo he tenido la fortuna de rodearme de grandes compañeros desde que empecé con los, antes, en la colonia terminal, luego con los pioneros, que ahorita es el poder del norte, con el que pasa los buen rostro, después con los clásicos norteños, con César Hernández, después me invitan con Eliseo Robles, recién se sale de con Ramón Ayala a participar con los bárbaros del norte, mi ídolo, mi ídolo, Eliseo Robles y yo estar tocando ahí, me temblaban los corbitos ahí de estar tocando con él, del nervio de estar con mi ídolo, es la mera verdad. Después, con Salomón Robles, tener de compañeros a Salomón Robles, un maestrazo, Lalo Banda, a Mario Padilla, a Simón Borjas, entonces ya si no aprendí es que estaba bien güey, muy pendejo si no hubiera aprendido de todos ellos. Entonces, ya después ahora sí me animo a invitar a mi compadre Beto, a invitar a Mario Padilla para ya hacer algo propio que lo que es ahorita pesado, hace 27 años. Pero qué maravilla, yo pienso, Pepe, que no es regla general, pero hay veces que los grupos por el destino, por la amistad, por lo que quieran, se juntan y precisamente porque es muy complicado que cuatro, yo voy a hablar de bronco, no de pesado, éramos tan diferentes y con talentos tan diferentes, por ejemplo, yo creo que yo soy el músico menos músico de todos, Javier, el más músico, inclusive hasta Ramiro lo corregía con la mano, decía, mira, Ramiro es aquí, y aquí es un disminuido y un menor, él, de esas gentes que saben tocar todo, a Choche lo regañaba, eh, pinche carnal, así no es, y iba y le decía, ¿cómo? Entonces yo creo que eso contribuye también a que el grupo de alguna manera sobreviva, porque no puede haber cuatro meses en el Barcelona, no, 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 sino las discusiones musicales con respeto, obviamente. Exactamente, y fíjate, le voy a decir así, con mucha humildad, mucho respeto, no, no es con exaltarme ni nada, el grupo se diseñó, lo diseñé, para que Beto, mi compadre Beto Zapata, luciera, porque siempre, es la primera voz, es el acordeón, estaba bonito, ojo verde, era él el que iba a lucir, no, la verdad, y mi compadre, y mi compadre Beto, tocaba bien bonito, de los traileros, de los, de los alegres de Terán, y le llevo un cassette, de los relámpagos, había un tono muy difícil, en el acordeón, en el acordeón de Fa, tocar el sol, es un tono abierto, entonces, él decía, no, ese tono no existe, y nos poníamos a cargar, los tonos, nota, nota por nota, nota por nota, hasta que diera, verdad, y cuando empezábamos, las primeras canciones, ya como pesado, ahí entonces, todavía él seguía, en su grupo, y yo en lo mío, pero cuando lo invitó, las canciones, yo le decía con la boca, tarará, racatacatatatará, taracatatacatacataca, y él, pues a buscarlo, así decían, o con la cuerda, y eran como salían las cosas, y nos divertíamos, a granel de veras, a sacar las canciones, así por puro gusto, aunque no tuviera nada que ver, con la melodía de la canción, le decía, pero es que no, que te valga, tú dale, tú dale, dale así, y dale, y fue como empezamos, fue como empezamos, creando algo diferente, les voy a confesar, porque el primer disco, que grabamos, el de Ayuda a No Olvidar, nos lo retacharon por las voces, porque las voces, mi compadre nunca había cantado, ni yo había tocado el bajo sexto, ni había hecho segunda voz, yo siempre tocaba el seis, entonces, llega el momento, en que nos meten a grabar, y Betillo, pues estaba, tenía 20 años, en aquel entonces, en el 93, más o menos, tenía 19, 20 años, y la verdad, es que estábamos muy verdes, y nos dijeron, está bueno el disco, nada más que, hay que volver a entrar a grabar las voces, y me acuerdo que, en la casa, y en la terminal, que está ensayando con mi compadre, tú métete la canción, que te valga madre, que te digan mamón, tú sientes la canción, y me interprétate, yo, tú, que jurabas no olvidarme, tú, tú, exagérale, cántale bonito, y gracias a Dios, ahorita, se identifica, al grupo, una gran parte, es la voz de mi compadre, Beto Zapato, o las voces, vamos a llamarlo así, pero, todo eso hay que vivirlo, y hay que aprender, de todos nosotros. Fíjate, mi Pepe, que interesante, lo que me estás contando, yo saco como conclusión, entonces, realmente, tú eres realmente, si no el fundador, de los fundadores, de empezado, y de un estilo, que, que ha marcado, una época, aquí en México, y Latinoamérica, y, pero, qué maravilla eso, de, de, de tener ese don, de poder hacer eso, y de crear un concepto, diferente, en el caso de nosotros, Pepe, pues, yo creo que yo era, el que menos feo cantaba, tú ahorita me dijiste algo, muy cabrón, que, que Beto estaba muy bonito, yo creo, a lo mejor, hasta estabas enamorado de él, tú, creo, y de ti también, gordo, ya empezamos, imagínate, la, la visión que tú tenías, de, realmente, eh, pensar en esos detalles, de mercadotecnia, de buscar una persona, bien parecida al frente, y aparte, virtuoso, tocando, pues, eso es, eso, es bueno, aunque no es una regla general, si no, mírate en este espejo, yo no tengo ojos verdes, ni nada de eso, con los broncos, yo creo que yo era, el, el, el que menos feo cantaba, pero a lo mejor, el más feíto, de todo el grupo, es así, me, me, me llamó, digo, me tocó cargar, este, yo rompí con el reglamento, porque yo les he dicho, en entrevistas, que si el cantante, tuviera que tener, como regla principal, ser, muy hermoso, eh, cuerpos perfectos, para poder tener éxito, les dije que yo, rompí, con el reglamento, no, no es cierto, no, yo me acuerdo, me acuerdo que nosotros, tomamos mucho, en referencia, lo voy a decir así, con todo respeto, a ustedes, y a los tigres del norte, en la, como se presentaban, en los escenarios, de como los quería la gente, el, me acuerdo una vez, los veo salir en la expo, a, a Bronco, eh, en un establo, en un establo, alrededor, y eso pinche man, que barba, impresionante, otra vez los vi en una grabadora, me acuerdo, yo soy fan de Bronco, en la expo Guadalupe, y pinche man, y luego decías, con esta gente, y con este, a huevo, tenías que voltear, a ver, a Bronco, a huevísimo, y, y la música que traían, y tu talento, tu personalidad, también, también, cómo se vestían, cada quien su estilo, mi compadre Choche, Javier, este, Ramiro, tú, cada quien tenía su, su personalidad, yo creo que, en el caso pesado, algo nos ayudó, un poquito, en eso, nosotros gorditos, yo movía la cabecita, y la chingada, y, y me estaba chiquita, y me estaba chiquita, eso sirvió, realmente, y, y luego, el Mario Padilla, un pinche, estilote en la batería, y Popo Guajardo, roqueando, en el bass, creo que nos ayudó, mucho eso, sin duda alguna, Pepe, oye Pepe, y, por ejemplo, pues ya nos echamos, muchas flores nosotros, ya le contamos a la gente, muchas cosas, que ni siquiera se imaginaba, que existían dentro de nosotros, ya hablando un poquito, de otras cositas, Pepe, ¿cómo vives tú ahorita, este momento, que es inevitable hablar de él, realmente, ¿cómo lo has vivido, tú, con tu familia, el grupo completo? en la familia, pues adaptándonos, y, y dando gracias a Dios, este, por lo regular, estamos todo el día aquí, cuando no hay necesidad de salir, no salimos, mi hijita se acaba de, de, de recibir en diciembre de ingeniera, pero ya está trabajando, está trabajando desde casa, tiene que salir dos veces al mes, a trabajar a la oficina, pero procuramos estar aquí, hay que buscar el lado positivo, de, de esta, de esta situación, ¿cuál es? pues de que estamos en casa, estamos en más comunicación, con mis hijos, con mi familia, eso es algo que aprovecho, para estar viendo las series, para estar escuchando música, para estar, eh, buscando material, o algo, eso es en lo personal, en lo familiar, adaptándonos, en lo profesional, el grupo, empezamos, este, con, haciendo streamings, desde, en marzo hicimos el primero, y lo hicimos uno desde la arena, y lo hicimos uno en el Pilos Bar, y le dijeron, ya vamos a pararlo un ratito, este, afortunadamente, la gente los aceptó muy bien, esperando ahorita, el, el, tener la oportunidad, de ya estar, frente al público, que es lo que, estoy seguro que ustedes igual, están deseosos de estar, enfrente del escenario ya, poder saludar, poder tomarte la foto, poder abrazar a nuestra gente, es lo que estamos esperando, ahorita, vamos a empezar, el, 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 34, y el 25 de, octubre, vamos a Estados Unidos, hacer los famosos drive-in, vamos a estar en el valle, en Edinburgh, el viernes 23, y el sábado 24, en, San Antonio, y el domingo 25, en, en el paso Texas, y luego en Houston, en Houston, hasta Houston, vamos hasta noviembre, y ahí, ahí seguimos, este, pues buscando, buscando ahorita también, sacar algo para las rayas, para mantener la oficina, y, y esperar, esperar a que se reactive, todo esto a la perfección. Mi Pepe, regresando un poquito a Pesado, me gustaría que me contaras, ¿quién produce a Pesado? ¿Quién decide las canciones? ¿Quién dice esta canción? ¿Va a esta no? ¿Va a este compositor? ¿No? ¿Porque me cae gordo? ¿Cómo lo hacen? Porque a veces eso se convierte de repente en un conflicto interno entre el grupo que no quieras. Eso es deshincho. Y entonces, en el caso de Pesado, ¿cómo lo ordenan eso? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? Bueno, ahorita, al principio, honestamente era yo. Teníamos un director en el Twitch del Faro, que en paz descanse. Pero en realidad el que decidí era yo en las canciones, en el año del 93 hasta el 2010, vamos a llamarlo así. Siempre fui yo, siempre fui yo el que hizo nuestras canciones, nuestras canciones. Y ya después, ahorita mi compadre Beto y yo, entre los dos, a él le mandan canciones, a mí me mandan canciones. Y empezamos a sumar y a ponernos de acuerdo con cuál canción nos vamos o con cuál no. En principio, sí, sí era yo el que seleccionaba las canciones de la mujer porque era el que tenía un poquito más de experiencia en aquel entonces, cuando empezábamos, seleccionaba los covers o seleccionaba las canciones inéditas. Durante el tiempo así fue. Y después mi compadre Beto fue agarrando mucha experiencia. Y ahora entre los dos, entre mi compadre Beto y yo, seleccionamos los temas. Canciones a veces que compone él, canciones que a veces compongo yo, o de otros autores. De las cosas que no estoy muy, muy de acuerdo, y les lo comento, es que antes ya teníamos el equipo de compositores de cabecera excelente, era una chulada que contar con con grandes autores y que de repente te empiezan a decir, sí, esta canción está muy buena pero no la puedes grabar si el compositor no la graba en la editora de la disquera o en esta editora. Hijos de eso. No, no, no estoy de acuerdo. Nunca voy a estar de acuerdo con eso, pero así se dieron las cosas y chingados, son de las grillas de las políticas que no me gustan de esta carrera. Teníamos, ya sabíamos que iba a venir un disco, ya sabíamos que íbamos a escuchar a Marco Pérez, íbamos a escuchar a Luis Padilla, íbamos a escuchar a Felipe de Jesús Junior, íbamos a Roberto Martínez, íbamos a Osvaldo Villarreal, ya teníamos el, ya, al contrario, nos iban a sobrar canciones, estábamos casi seguro, Eduardo Alaniz, entre otros grandes compositores, más lo que componía mi compadre Beto, más lo que yo ponía. Claro. Y de repente cambiamos de disquera, cambiamos de esto, este, no, ¿sabes qué? Pues estos, no los podemos grabar, porque no, ellos no trabajan con nuestra editora, pues ching, el hombre, no, qué feo caso, qué feo, Jope, no puede ser que una compañía que gana dinero con su artista todavía le quiera quitar el pan de la boca al compositor, que muchos de ellos viven de eso, no todos somos autores como Padilla, como un servidor, como Uy, y Beto, pero eso es increíble, deja tú, lo más peor de todo, que hay veces que no solo en la compañía, a veces el mismo artista, sobre todo un artista que es exitoso, que ahorita la está rompiendo por todas partes, se da de lujo decir, te grabo la canción, pero vamos en coautoría, que es caro, eso existe, y tú lo sabes, qué feo caso, también yo soy enemigo, a mí me han ofrecido, fíjate, me ofrecieron, y muchas veces, y jamás acepté una coautoría o una ventaja, al contrario, porque yo sé que el talento, al contrario, ellos nos están ayudando, y yo lo comento con mi compadre, tenemos que cuidar a esta gente, ahora afortunadamente nos estamos haciendo de una nueva camada de compositores excelentes, un chapito Zambrano, un, este, Alfaro, no, ayer estuve con él ahí con los tercos, y nos pusimos a cantar, se puso a cantar canciones de él, y la que escuchas es de los grandes, Elías Medina, este, grandes, este, Marlon, Marlon Félix, gente que está saliendo ahorita con mucho talento que hay que, que hay que apoyar, y afortunadamente, nos estamos trascobijando, y yo les digo, nada más, no me los asusten, hijos de la chingada, otra vez nos estamos armando ya de un equipo para, para crear éxitos, entonces es muy difícil conseguir un éxito, tú lo debes saber, mi Lupe, conseguir un éxito, es tan bien cabrón, entonces, si ellos tienen esa magia, no me los espanten, cabrón, no son gachos, entonces hay que apoyar a esa gente. es mucha injusticia, mi querido Pepe, esto es muy injusto, nosotros tenemos algunos temas del Chapito que van para el siguiente disco, fíjate que eso, ¿qué están haciendo ustedes? De alguna manera, inconscientemente, estás hablando de algo que yo siempre he declarado sobre Bronco, no significa que Padilla, ni que Marco Pérez, y toda esa camada de compositores ya no escriban maravilloso, pero hay una camada nueva, Pepe, que tiene otra manera de cantarle al amor y a la mujer de manera respetuosa, bonita, que te enamore el alma, y nosotros le estamos apostando al compositor joven, nuevo y todo eso, pero si nosotros nunca jamás hemos hecho esa cuestión de condicionar una buena canción que a lo mejor es el hit de tu vida, entonces eso es la situación que hay ahorita. Nosotros tampoco, pesado tampoco, las compañías sobre representación o de izquierda son las que hacen eso, ¿para qué nos hacemos el chinga? Yo sé que a lo mejor me van a mentar la madre algunas gentes pero es la gran realidad y no hay que callarlo. No, no, porque al final de cuentas yo creo que nosotros somos personas públicas y somos los que podemos tal vez de repente levantar la voz. Y hablando ya de otras cosas, ¿qué te parece si hablamos de fútbol, Pepe? Órale, como no me acabas de dar la quiniela. ¿Cómo van tus rayados ahorita? Bueno, ¿qué te parece si hablamos mejor del Barcelona? Oye, ¿no crees que yo sé tanto? No, hombre, no sé tanto, este, ¿cómo van tus rayados? ¿Qué opinas de ellos? ¿Van a llegar a la final o a la liguilla? Estoy en todo con qué hacerlo. Ahorita empezaron, pues el año no ha estado tan fácil, ha estado un poquito difícil para ellos, pero yo sigo, yo tengo mucha fe en mi equipo, yo es el amor a los colores, al azul y blanco, me encanta ver los juegos, sufro, es la verdad, este, y claro, sin llegar a ofender a nadie, de esas que apasionan, me gusta, lo disfruto mucho el fútbol, pierden o ganen los rayados, lo disfruto mucho y me gustan todos, me gusta ver a los Tigres, me gusta ver a América, me gusta ver a los Cruz Azul, a todos, andan muy bien, los Pumas, me gusta verla, y ahorita como tengo la oportunidad de ver todos los juegos en la tele, pues ahí nos estoy disfrutando y ahí este, ahí divirtiéndome con todos, y la carretón, nos ganaron los Tigres, ahorita aguantar el carretón, y pues, pero pues así es esto, así es esto. Sabes que yo, bueno, obviamente Pepe, tú sabes que yo te sigo en Instagram, en tus redes, y yo no he visto un personaje tan, tan, tan admirador de un grupo con la camiseta tan bien puesta, que inclusive he visto tus bajosextos con rayados, y yo me pregunto, ¿a veces Pepe le va a traer rayadas hasta las telpas cuáneas? Los calzones de que me rayaron, pero porque lo he comprado. Increíble tu pasión, mi querido Pepe. Platicando de otras cosas, estuviste trabajando con Eugenia León. Sí, qué chula, qué chula. Y ese es bien estar con una personalidad como ella, ¿no? Ajá, no, la verdad es que es una, una señorona, ya nos hicimos compadres, es mi comadre, mi comadre Eugenia, la quiero mucho. La verdad me invitó, me invitaron para hacer, querían hacer algo norteño, y se fijaron en un servidor, traían a, a, a su director, Rocino, un español, y se apoyó mucho en mí, este, y me decían, no, vamos a hacer el cuadro contigo, y vamos a invitar a esta persona, a esta persona, a esta persona, y dije, ¿sabes qué? ¿Quieres que se oiga norteño? Norteño, vamos a invitar a los tercos, ponlo a los tercos, pero es que no tienen mucho rating, no tienen mucho nombre, escúchalos, o dame la oportunidad, de montarles una canción, con ese, nos quedaron fascinados, y después, yo iba a acompañar, a dirigir, o acompañar, a ayudar a dirigir, a Rocino, al director, me pusieron a cantar con ella, hicimos dos canciones más, algo bonito, extraordinario, de mucho corazón, o sea, cosas hechas así, con amor, que yo creo que es cuando resultan mejor, y después tuvimos la suerte, que nos invita, al Palacio de Bellas Artes, se presenta en Bellas Artes, y nos invita, igual, canté con ella, canté con ella, toqué, y los muchachos, le acompañaron como cuatro, cinco canciones, pero estar en Bellas Artes, son de los escenarios, que te imponen, si se debe saber, de qué te estoy hablando, hay escenarios que, desde que te pares, sientes esa vibra, diferente. Sí, es como un recinto reservado, para cierto artista, muy elitista, no, a lo mejor, no para nosotros los gruperos, y el estar ahí, tú, y tus tercos, imagínate la experiencia, de los tercos, de estar en un lugar, ya pueden presumir, que tocaron en Bellas Artes, eso no cualquiera, lo puede platicar, ni nosotros siquiera, qué maravilla, el grito, el grito machín, en Bellas Artes, y se oye bien padre, me decía mi hijo, una vez, mi hijo tenía nueve años, nueve y diez años, chiquito, le decía, oye papi, ¿por qué gritas mucho? Chiquita, y qué güey, y qué grito machín, ¿por qué gritas mucho tú? Para pagarte la colegiatura, mi hijo, si supieras lo que cuestan, ya tú también gritarías conmigo, tienes razón, son detalles que dan identidad, a un músico, a un grupo, esos grititos, no sé, diferentes maneras, este, mi querido Pepe, y Pepe solamente, agradecerte, de verdad, fue una plática muy, a todo dar, me reí mucho, me divertí mucho, yo creo que la gente, me hace cosas que ni imagina, entonces, muchas gracias, esto lo debíamos hacer, ahí con los pollitos, estas pláticas, en su momento la hacemos, y la grabamos, en favor de Dios, en favor de Dios, es platicar bonito, déjame platicar, una muy buena ya, para despedirnos, platicamela, platicamela, no tenemos tiempo, échala, échala, tenemos todo el tiempo del mundo, oye, estábamos mi señor y yo, fuimos a comer aquí, a la NACO, ahí en la Vista, era el año, como 94, 95, no me acuerdo, el grupo empezó, empezó en el 93, entonces, estábamos comiendo, ella y yo, ahí luego de repente, se acerca un señor, y me dice, no lo puedo creer, eres tú, dice, ay, qué bárbaro, mira, te puedo saludar, claro, claro que sí, no hombre, por eso eres grande, sabes de que yo soy, súper fan, soy tu súper fan, soy fan de tu grupo, no, no, ustedes son lo máximo, de veras, son el mejor grupo, me sé todas las canciones, de ustedes, pues tenemos dos discos, no, pues yo bien chiviado, y, yo pensaba que no era para tanto, mi viejo, y dice, voy a todos sus bailes, yo voy a todos sus bailes, y ahí estoy con ustedes, qué bárbaro, cómo disfruto, no, no, mi esposa no me va a creer, que te estoy saludando, no, muchas gracias, y en ese entonces, no había celulares, y dijo, me puedo tomar una foto contigo, pero voy a dar el carro, por él, por la cámara, sí, por la cámara, no, sí, fue, fue por la cámara, el mesero, ¿eh? ¿estás una foto? ¿otra? No, pues ahora mismo, otra, y dices, qué bárbaro, qué chinga, por eso, qué sencillez, por eso, por eso son grandes, por eso son los número uno, y no, muchas gracias, de veras, muchas gracias, no, para servirte, de veras, eres grande, mi choche, no, no sabes, mi choche, ¿qué es? Qué increíble, es verdad, es verifica, es verifica, déjate, te cuento yo otra, esta mía está peor, que acá, nosotros somos dueños de las pompos, y del celular, estando yo allá en México, en un lugar, de, de juegos, Six Flags, o algo así, una cosa de esas, en, en la capital, con familia, y yo traía mi, mi camisa, sin mangas, así, este, y traía mi paliacate puesto, y todo eso, y luego se me queda bien, estábamos haciendo fila, para entrar, a la casa del terror, cabrón, estaba yo con mi familia, haciendo la fila, y una de las gentes, que trabajan, y una muchacha, muy guapa, por cierto, se me quedaba viendo, a mí, así, volteaba, y me miraba, y me sonreía, y obviamente, tú dices, la traigo descobijada, cabrón, este, yo, la traigo muerta, bueno, eso me hace mucho, que la traigo muerta, fíjate, viene, viene, aquí conmigo, directamente, dice, por más, y aparte, traía yo lentes oscuros, decía, por más de que te disfraces, y que quieras pasar desapercibido, sé muy bien, quién eres, y yo, dije, no, gracias, por reconocerme, de verdad, sí, te ponen lentes, te ponen eso, pero, yo sé muy bien, quién eres tú, y luego, me dice, este, y quiero que me des un autógrafo, aparte, y luego, ya, le digo yo, digo, a ver, quién soy, y lo dice la muchachita, el perro aguayo, pero tú no quieres, pero tú no quieres solucionar, al fans, y le dices que sí, no, no quieres aclarar nada, está bien, ok, me conté, algo que quieras agarrar por ahí, mandarte un abrazo, a ti, a todos los fans, de ustedes, de Bronco, mi respeto, mi admiración, a toda la gente, que lo sigue, en todo centro, Sudamérica, en España, en Europa, en Estados Unidos, yo sé que es un gran público, de ustedes, también les mando un abrazo, que sigan apoyando, que sigamos apoyando, a este gran grupo, que se llama Bronco, felicidades, y bendiciones para todos. Igualmente, Pepe, a todas, a las familias, de cada uno de ustedes, que Dios nos llena de bendiciones, y que estén bien, es importante, ese lujo que tú dijiste al principio, que tenemos que darnos, es tener la salud, es muy importante, también un saludo, para sus compañeros, ahora estoy siguiendo, a Coño Pequeño, que es el saludador, oficial, de la sociedad. Ay, Jesús, saludos a todos, bendiciones, un bonito miércoles, yo lo vi, a todos igual, a tus muchachos, a todos los compañeros, a, a tus niños, a Javier, y a, y a este, a Junior, y a Raminí, a Raminí, ya está, gracias, a todos, cambio, fuera, voy a buscar, un abrazo, Raminí, y dejaremos, y vino, todos los pares, de aquí, no, mejor no, y eso a mí, nada, me ayuda, porque la sonrisa, tuya, y esa boquita, tan pura, en mi delirio, me abruma, y esa boquita,